¿Cuáo? Arroz. Con leche. Me quiero casar con una señorita de la capital. Que sepa coser. Bailar. Bailar. Que sepa coser. Que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Muy bien. Entonces aquí para los entendidos en la materia, aquí hicimos la animación de la canción. Aquí tenemos el arroz. ¿Dónde más? Tenemos el arroz. El arroz. La leche. La capital. Que es Bogotá, aquí porque estamos en Colombia. La niña. Que es Me Quiero Casar. O sea, ellos dos, la señorita y el señor. Con una señorita que sepa bailar. Entonces ella sabe bailar. Ahí está bailando. Estos dibujos los han hecho materias. Que sepa coser. Que sepa bailar. Que sepa abrir la puerta. Puerta. Vea, aquí está la puerta. Para ir a jugar. Y Mateo hizo un parque. Un árbol. Unos niños jugando. ¿Sí? ¡Ay! Falta hacer el sol. El sol, el sol. ¡Ay! El sol si es amarillo. Y con eso ya se termina la canción de Arroz con leche. Así que felicitaciones, señor. Aparte de cantante y guitarrista, es pintor. Muy bien. Es muy bien.